Empezó a llover fuerte y le dije a una compañera lo único que falta es que se me caiga el árbol encima y a los 10 minutos miré por la ventana y tenía el árbol encima del agua así que bueno, no se ve mucho daño más que el vidrio de adelante creo que otra cosa no, ahora cuando saquen el árbol vamos a poder ver si no está dañado en otro lado La idea era protegerlo contra la posible piedra Yo lo puse ahí porque estaba tan feo el tiempo que pensé que iba a llover con pie caída de granizo y bueno, lo puse abajo del árbol como todos los días pero bueno, esa vez me jugó una mala pasa ¿Lo protegés acá porque trabajás en el sanatorio? No, acá enfrente del sanatorio, sí ¿Cerca de las 8 fue esto? Yo ingresé a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto estación en el auto ahí Bien, generalmente venís en el auto a trabajar la primera vez que te pasa algo tan grave, ¿no? Yo todavía vengo en el auto y lo dejo en el mismo lugar así que bueno vamos a ver ahora cuando saque el árbol si no tiene otro daño igual está protegido contra todo riesgo o sea, tenés que pagar una franquicia simplemente y arreglarlo Bueno, ¿y llamaste a la municipalidad? ¿Vinieron los muchachos para...? Yo hice el reclamo hoy temprano me vine con toda la lluvia a ver a ver cuál era el daño que había hecho así que ahí nomás hice el reclamo para que vengan a sacarlo Fue muy fuerte el viento, ¿no? Sí, fue fuertísimo fue un rato de mucho viento, fuerte Muy bien